Continuamos en nuestro semáforo ahora para proponerles un panorama que a partir de este 22 de julio van a poder disfrutar y hasta el 7 de agosto de manera presencial en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el viernes 22, sábado 23, domingo 24, jueves 28, viernes 29, sábado 30 y 31 son las funciones en julio y después en agosto van a estar el jueves 4 al domingo 7, así que son tres fines de semana en donde van a poder tener esta catarsis inmersiva y estamos con sus creadores hasta ahora, los directores de Ninojka Soto y Gabriel Miranda. Ninojka, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por estar acá. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Gloria, buenos días. Bien, aquí estamos trabajando ya, preparándonos para este estreno. Bueno, sí, pues vamos a contarle a las que quieren nos escuchar entonces a esta hora que Catarsis Inmersiva es una experiencia de instalación lumínico sonora y me parece que eso ya es una propuesta interesante para contarles a nuestros auditores porque entonces si estoy leyendo bien, porque esto todavía no se estrena, así que todavía no lo vemos, no es como solemos en muchas ocasiones ver danza, nosotros sentaditos ahí como cómodamente en nuestros asientos, mientras aquello que sucede, sucede allá, lejos de nosotros, y nosotros observamos, sino que, si entiendo bien, y aquí ustedes me contarán, todos quienes sean parte de esta experiencia van a estar de una u otra manera cruzados por ella. Hablemos un poco de qué es lo que están pensando en esta propuesta. Sí, bien, tal como tú lo mencionas, el público es parte de toda esta instalación lumínico sonora, o sea, está entre lo que es la luz y el sonido, este es un círculo de 8 metros de diámetro, en el cual 36 espectadores pueden ver la pieza por función, es una fila única, primera fila, y están entre la luz y el sonido, que atrás de ellos están los parlantes, que son 8, que es una octogofonía, espacialización de sonido, y además son parte de todo este ritual y de esta catarsis inmersiva en la cual los cuerpos y los performance van a estar evocando y entregando su cuerpo y liberando mucha energía en el centro de esta plaza pública. Claro, hay un trabajo aquí con la proximidad entre el performer y el espectador, que, como bien dice Ninozka, está rodeando la escena, por decirlo así, a boca del escenario, entonces la imagen que se componen y que suceden están, por decirlo así, en un primer plan, todo el tiempo de lo que está aconteciendo, y sumado a esto, a lo que nos facilita esta instalación lumínica sonora, desde la percepción, es una experiencia súper interesante, que creemos que, ojo ahí, que es solo para un grupo limitado de personas por función, que es para, con el fin de poder entregarles esta experiencia de inmersión dentro de esta estructura lumínica sonora. Ahora, claro, estoy pensando entonces, es una experiencia muy expuesta, tanto para quienes están performando, como para los espectadores y espectadoras, que quizás, esa no sea la palabra indicada para este contexto, ¿no? No que ustedes los van a poner a bailar, pero de alguna manera son los cuerpos también de quienes llegan como público a esta catarsis inmersiva, también van a estar en juego en lo que está sucediendo, y son parte, no hay escenario. Son parte, y son el paisaje de la otra visión del público, o sea, yo que estoy a un costado derecho, por ejemplo, de este círculo, todo lo que está hacia el otro extremo del círculo, estoy viendo. Entonces, yo estoy viendo espectadores, además de estar viendo performance. Entonces, de alguna manera soy paisaje de toda esta interacción, soy parte de esta estructura, de este cuerpo, de este gran cuerpo, lumínico sonoro. Entonces, eso es un poco la invitación que estamos haciendo. Claro, también, y es también el desafío para los performers, esta disposición entre 60, que ellos están invitados para lograr esta, tener esta capacidad de cumplir con todos los múltiples frentes que se están sucediendo en cada momento. Entonces, hay un pensar desde esta circularidad, desde la rotación, que si bien permite que cada asistente tenga una visión súper particular del sonido y de la imagen, asimismo también ocurre para los cuerpos que están ahí dispuestos, ofrendándose en la escena, cómo abarcan esta espacialidad. Claro, que realmente tiene que ver con tener una conciencia de la atrás, de la delante, de los costados, un poco, están expuestos en una totalidad, ¿no? Como tú bien lo mencionas, realmente los performances están expuestos desde todas las miradas, desde todos los puntos de vista que puedan existir dentro de esta circularidad. Así que también ahí hay como un valor a quienes están ofrendando ese cuerpo y provocando a todas estas personas desde sus diferentes espacios, digo, sus diferentes planos, ¿no? Espalda, atrás, como... Y eso es un poco a grandes rasgos lo que estamos ya cocinando hace unos meses. Ahora, igual quisiera preguntarles, y les recuerdo que conversamos con Enos Casoto y Gabriel Miranda, quienes son responsables de la creación, dirección y diseño integral de esta catarsis inmersiva. Les pregunto porque hay quienes, habemos quienes, es como nos encanta ver teatro o ver danza, pero nos pone muy nerviosos las cosas participativas. O sea, que nos saquen como de nuestro lugar de observadores. ¿Eso puede pasar en este contexto? Así, digo, del tacto a que los inviten, no. Tiene que ver mucho más con una invitación espiritual. Con una posición. Energía, que ustedes están ahí. Ustedes vienen a ver este ritual. Ustedes vienen a ver cómo estos cuerpos están vibrando y están derrochando energía en este espacio circular. Y eso no quita que no estén en conexión, digo yo. O sea, totalmente, hay cosas que de pronto no tienen que ver con el tocar o con el invitar, sino más bien con el movilizar. Y cuando uno habla de movilizar, hay cosas que van más allá del tacto, sino que también uno puede movilizar energías y emociones sin necesidad de tocar o sacar del asiento, por ejemplo, al espectador. Yo sí creo que se moviliza, y eso pretendemos también, movilizarlo de diferentes campos a cada uno de los espectadores, provocarlos también desde ese lugar. Pero también manteniendo los márgenes de también ir respetando también las decisiones de cada espectador. Como si bien hay una invitación, también yo creo que también el espectador puede ser súper concreto con su decisión de ir o no. Él es quien también está ahí. Bueno, pero quién va a mirar es porque quiere también absorber. Claro. La mirar. Claro, de alguna manera aquí vamos a ser contagiados por la energía de este ritual. Ahora, me llama la atención que en los créditos de esta obra, de esta propuesta, Catarsis Inmersiva, que es una propuesta de danza integral, diríamos, porque hay un ejercicio de performática ahí, Carmen Gloria Venegas, Ale Miller, José Urrea, Jorge Olivera y Javier Muñoz aparecen como performers, pero también responsables de investigación corporal. Hablemos un poco respecto a eso y al proceso que ellos y ella vivieron para armar esta catarsis colectiva. Bueno. ¿Ninoska? No sé. ¿Cuál de los dos contestas? Sí, son parte porque finalmente es un grupo, es un grupo que está movilizando ideas y quienes también interpretan, ponen mucho de su cuerpo, de su sentir, de su pensar. O sea, todos quienes hacemos las cosas estamos siendo también y pensando pensantes, como digo, como entes movilizadores de ideas. Entonces, en ese caso, hay mucho de ellos también y mucho de nosotros dentro de la pieza. Y ahí aparece, yo siento, la investigación de un todo, como investigación corporal, de nosotros movilizar estrategias para que ellos se vinculen con ella y desde así generar materiales corporales en los cuales pueda representarse y poder entrar y profundizar en estas capas de catarsis inmersiva. Los motores de inmovilización es de esta pieza. Claro, tiene que ver con cómo van apareciendo los materiales que dan cuerpo a la propuesta, con los mecanismos que se dan dentro del proceso. Y dentro de esos mecanismos, o sea, nosotros traemos como toda esta idea, la dramaturgia, un poco, gran parte de lo que se hace, pero el cuerpo en sí empieza a aparecer en la medida en que se empieza a trabajar directamente con los cuerpos en el espacio. Y ese momento solo ocurre en interacción directa con los performers. Entonces, habría sido un proceso diferente que hubiese sido con otros performers, por ejemplo, ellos probablemente hubiesen propuesto otras cosas que nosotros hubiésemos rescatado o no y organizado dentro de este viaje final que viene a ser catarsis inmersiva. Ahora, es interesante la idea, o sea, estaba pensando que es imposible que uno no esté movilizado, independiente si uno no interactúa más que con estar parado ahí, porque la propuesta que ustedes están haciendo es una propuesta de mucha intensidad, de mucha energía, ahí puesta al centro de este círculo, ¿no? Y pensaba en el concepto de catarsis, ¿no? Que es algo que suena tan ajeno a la contemporaneidad, suena tan ajeno a nuestro cotidiano. O sea, como un espacio de hacer catarsis en conjunto. Inmediatamente me voy lejos a los griegos que pensaban en el teatro como ese lugar de catarsis, ¿cierto? En el lugar de las artes, en donde las sociedades podían estar más sanas, pensándose, riéndose, viéndose, criticándose, desde este lugar puesto sobre el escenario, ¿no? Invitar a una catarsis colectiva hoy día puede ser muy interesante, porque probablemente desde la conciencia, no es algo que nos asuma tanto, pensamos en la catarsis como entrar en un rave, o drogarse, o entrar en un estado así como de alteración un poco de los sentidos, ¿no? ¿Cuál es el concepto que ustedes están pensando para esta catarsis inmersida? Claro, inevitablemente, o sea, desde ahí viene, ¿no? La palabra y su etimología, que tiene que ver con el sanar, con el liberar, y que claramente los griegos hacían esto a través del teatro, ¿no? Y desde el arte, ¿no? Entonces, un poco rescatando también esa idea de cómo el arte tiene esa capacidad de renovar los afectos, por ejemplo, es que lo que ocurre en el momento de la catarsis en los griegos, especialmente, tiene que ver con el momento en que el espectador presencia un suceso trágico. Y ese concepto también, como que va para nosotros, emparentado como íntimamente con la catarsis, es el concepto de lo trágico. Entonces, tiene que ver con cómo es el encuentro frente a lo trágico, frente a una situación, ya sea personal o colectiva, y cómo esa situación, cómo ese encuentro, nos remueve, nos entrega nueva información y nos hace cambiar un poco hacia el futuro. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo constantemente estamos actualizando nuestra existencia en medio de todos los sucesos y las situaciones trágicas que puedan ocurrirnos individualmente o como sociedad también. Entonces, desde ahí viene ese insumo como creativo y que finalmente nosotros la respuesta que decimos, como ya, bien, nos enfrentamos a lo trágico, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer catarse, o sea, hay que superarlo de alguna manera, hay que tomarlo y seguir viviendo y seguir adelante. Y esa energía se materializa en los cuerpos, en estos cuerpos vibrantes, estos cuerpos que expelen su intensidad y que la comparten un poco. Ese es como, siento yo, desde donde sacamos el, o lo que extraemos desde la catarsis para llevarlo hacia los distintos aspectos que componen la propuesta. ¿Y qué es lo trágico en la catarsis inmersiva? Un poco la tragedia o lo trágico es como, lo vemos como un concepto que es parte de la vida, como que es innegable, es parte de nuestra historia, es parte de lo que nos va a tocar vivir eternamente, va más allá de las épocas de todo, como que hay cosas que no se pueden medir, no se pueden negar, no se puede, o sea, que hayan catástrofes naturales, pérdidas humanas, son cosas que acontecen, que son parte de la vida, así como la vida existe la muerte. Entonces, entendiendo que vivimos y que estamos en constantes misterios o tragedias, aún así nosotros continuamos y vivimos esas experiencias porque son parte de nuestra vida para luego hacer esta catarsis y poder continuar y poder tener esa voluntad de seguir insistiendo y estar acá cada una con sus necesidades y particularidades, ¿no? Tiene que ver con eso. Y lo trágico se vive en muchos niveles y en muchas etapas de la vida personal e histórica y nosotros las reconocemos como situaciones que sí o sí se dan dentro de nuestra vida y que es difícilmente como comunicable más allá de la experiencia misma que uno vive, o sea, uno puede tratar de empatizar con la pérdida de un ser querido, pero realmente ese dolor a uno lo toca cuando se vive. Sí, y estaba pensando que es interesante la propuesta de que la tragedia, aunque sea personal, también es colectiva. Todos estamos inmersos, ¿cierto?, en estos tiempos trágicos de incertidumbre, de dolor, de preguntas, pero también nos podemos encontrar en esa misma fragilidad y en esa misma pregunta y hacer entonces esta catarsis en conjunto. Por eso la invitación es a partir de este 22 de julio y hasta el 7 de agosto con funciones de jueves a domingo, excepto este jueves porque esto se estrena el viernes 22, pero viernes, sábado, domingo, y después las próximas dos semanas, jueves, viernes, sábado y domingo a las 19.30 horas de jueves a sábado a las 19.00 el domingo. Son poquitas entradas porque es una experiencia muy íntima, finalmente lo que va a estar sucediendo ahí en la catarsis inmersiva. Hemos conversado con Inos Casoto y Gabriel Miranda, directores, creadores y responsables de diseño integral de esta propuesta que pueden encontrar ahí en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Ninojka, Gabriel, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti. Sí, muchas gracias por la invitación, por la conversación y por la invitación que se está extendiendo. Muchas gracias. Así que a vivir esa catarsis colectiva con preguntas, ¿cierto? Y con la exposición a pensar juntos, desde el cuerpo, aquello que estamos transitando. Nosotros vamos a la música, a la pausa y regresamos.